Vente a comer, ya me estás como que digas el gatazo. Como que sí que pasas, ¿no? Digas el gatazo, vamos. Venga, súbase. Ok, bueno, pues saludos a toda la banda, a la audiencia de Zona Libre. Me presento, me llamo Rodrigo, Rodrigo Cushir. Mejor conocido, o como yo quiero que me conozcan, ya que pues no me importa. Algo que se fiquen en mil personas y en el mensaje. Como lo dice esta canción, yo soy Don Ali. Venga. Si te preguntas quién soy, soy un adolescente, un cuerpo de adultos, sí señor. Y si preguntas quién soy, soy un hombre libre, alguien que ama. Un soñador que transmite canciones y grita frustraciones a través de canciones que no dicen todo y que no dicen nada. Maldiciones subsecuentes, de mujeres inconscientes, por heridas no recientes, hacen de ella en mi ser. Yo soy un hombre libre, avanzando en la penumbra, mientras sorbos de amor. Muchas veces caminé, en buscar en la muerte su querer. Yo soy un hombre libre, yo soy un hombre libre, a quien pocos voy a mirar. Yo soy un hombre libre, a quien pocos quieren escuchar. Yo soy un hombre libre, mi canción tiene palabras que no entenderás. Palabras que te hablan de la libertad, esa que tanto anhelas alcanzar. Palabras que te hablan de la libertad, esa que tanto anhelas alcanzar. Yo soy aquel que ya despertó, que fama y dinero nunca buscó. Yo soy aquel que un día durmió en brazos del sexo, las drogas y el alcohol. Placer instantáneo que el viento se llevó, benditas drogas, santísimo alcohol. Palabras que el viento se llevó, benditas drogas, santísimo alcohol. Yo soy un hombre libre, a quien pocos voy a mirar. Yo soy un hombre libre, a quien pocos quieren escuchar. Yo soy un hombre libre, a quien pocos quieren escuchar. Yo soy un hombre libre, a quien pocos quieren escuchar. Mi canción tiene palabras que no entenderás. Palabras que te hablan de la libertad, esa que tanto anhelas alcanzar. Palabras que te hablan de la libertad, esa que tanto anhelas alcanzar. Y a toda la banda que está viendo esta tradición te sigo que... Perdóname por no poder ser igual al promedio de hombres de la era actual. Perdóname por no poder encontrar en cosas materiales la felicidad. Si te preguntas quién soy, soy un hombre libre, a quien te ama, un soñador. Yo soy un hombre libre. Yo soy un hombre libre. Yo soy un hombre libre. Tenga un abrazo con todas las manos.